Un sujeto hurtó un celular en la cuadra 4 de la calle Grau y creyendo haber cometido el asalto perfecto intentaba desplazarse con supuesta normalidad. Sin embargo, no contaba con el hecho de que nuestro personal de serenazgo le seguía los pasos, hasta que fue retenido en la cuadra 6 de la calle Tacna. Con la llegada de la Policía Nacional del Perú, la persona agraviada logró la identidad del sujeto y recuperar su equipo móvil. Se procedió a trasladarlo a la comisaría del distrito y brindar el apoyo a la persona víctima del robo para la presentación de la denuncia respectiva.